Con el objetivo de fiscalizar, transparentar y divulgar el proceso de elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público 2018-2022, diversas organizaciones presentaron hoy una aplicación para móviles que permitirá a la ciudadanía interactuar con los integrantes de la Comisión de Postulación para que de tal forma los más idóneos integren el listado de seis aspirantes de donde el presidente de la República, Jimmy Morales, tomará al nuevo fiscal general. Es importante que la gente tenga un estudio superior, pero lo fundamental es que sea una persona honorable, que sea independiente y que sea con coraje, ¿verdad? Ahí es donde, ¿cuál es el fiscal que necesitamos? ¿Será alguien que no creo que haya en Guatemala que tenga tres doctorados? ¿O será alguien que de verdad sea honorable a carta cabal y que no se va a dejar manipular por los poderes fácticos? La aplicación es totalmente gratis para uso en teléfonos inteligentes y busca incentivar la auditoría social del proceso, la creación de canales de voz y la retroalimentación de información. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.